Salmos 97 El dominio y el poder de Jehová Jehová reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüénzense todos los que sirven a las imágenes de Thaia, Los que se glorían en los ídolos Póstrense a él todos los dioses Oyó Sion, y se alegró Y las hijas de Judá Oh Jehová, se gozaron por tus juicios Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén